Pintar de una manera más fácil yo creo que es imposible. Imposible, la verdad es que sí, es imposible. La lámpara en negro, pero al pecho le vamos a dar otro tornillo. Turno ahora para las mesillas, que como veis las hemos lijado suavemente. Turno ahora para el rapero, venga. ¡Yepa! Vale, listas las dos grapitas y vamos allá. Vamos a regular la luz como queramos. Te va a catar. ¡Ya! Ahí está. Venga, que lo quiero ver. Bajamos, soltamos la cadenilla y ahí voy, ahí voy. A ver, ¿eh? Mira, 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 mira. ¡Ay, esto es un espectáculo! Tengo bandas opacas y traslúcidas para poder graduar la luz que entra a nuestra casa como nosotros queramos. Esta lámpara en dorado no molaba nada. Y ahora, sin embargo, ahí está, con su estilito. Sí, señor. Qué sobrio y elegante es el negro. Lo hemos acompañado aquí por una lamparita y aquí por una ropa de cama de color terciopelo brillante. La combinación es estupenda. Vestir una cama es importante, ¿eh? Creo que el resultado es elegante. Sí. Fijaos lo que hemos conseguido. Un dormitorio clásico con toques vanguardistas y lleno de elegancia y calidez en tonos negros, crudo y marfiles. Fundamental en este dormitorio es el aspecto de hierro forjado que le hemos dado a algunos elementos de la estancia. Mesillas, lámpara de techo y armario han adoptado una belleza especial con un negro que hace que adquieran un punto actual, pero a la vez conservador y tradicional. Un color que rompe con la sofisticación del gris plata que hemos utilizado para el perchero. Pero sin duda, si hay un elemento al que inevitablemente se nos va la mirada, este es el cabecero. Con un diseño totalmente vanguardista y atrevido, se ha convertido en el centro de atracción de este dormitorio. El aspecto de hierro forjado que hemos aplicado aporta estilo y distinción, incrementando el atractivo de esta pieza. Para hacer la estancia todavía más acogedora, hemos elegido una ropa de cama en tonos crudos, suave al tacto y con un acabado brillante que hace que la estancia adquiera aires más refinados. Hemos terminado de vestir el dormitorio con un store con bandas traslúcidas y opacas que al sobreponerse, permiten filtrar la luz de forma gradual. Para las paredes hemos apostado por cuadros en blanco y negro con fotografías muy íntimas y personales. Y para dar un aspecto más romántico a la habitación, no podían faltar unos candelabros. ¡Gracias!